Bienvenidos a todos los usuarios de las redes sociales, se dejó venir, se dejó venir esta primera videoreacción en toda la historia de las redes oficiales de la Federación de Fútbol Colombiana. Estamos listos para ver debutar en este Mundial Sub-20 Femenino a nuestras superpoderosas, por supuesto yo ya tengo la camiseta puesta. Gracias por estar ahí conectándose, mejor dicho, yo no sé si ver los comentarios, si cantar el himno, si seguir cantando Ryan Castro, si bailar, si pedir una cerveza. Acá estoy, mejor dicho, pero todo lo que pase, bienvenido, ahí ya terminaron de cantar el himno. Ahora sí llegó el momento, llegó el momento, señoras y señores. Entonación, por favor. Estas mujeres están listas para recibir a la estrella de nuestra selección Colombia Femenina y vamos a darles inicio con un cumpleaños feliz que dice. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños Daniela, cumpleaños feliz. Hola, bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás? Mi Dani, qué felicidad tenerte por acá. Contenta, feliz de estar con ustedes, gracias, la verdad que fue una bienvenida, no me la esperaba, hoy me han sorprendido, hoy estoy acá también modo concentración porque mañana jugamos semifinal con Corinthians, pero me tenía que colocar, me tenía que colocar la armadura. No, no fuimos, no fuimos, no fuimos a atacar mujeres. ¿Cómo celebrarías ahorita si despertas a tus compañeras? Ay, pero ese segundo, ahí fue. Bueno, bien, continuamos. Bien, a mí me da pena con ustedes, pero este partido está muy difícil, entonces en cualquier momento voy a meter mi grito porque yo soy digna posteña que sabe gritar. Pero es que yo veo a Dani y Dani muy tranquila y nosotros acá así pegando 500 gritos, Dani, ¿cómo haces para no gritar, para no decir huepucha, para no comerte las uñas? Yo a Dani la veo relajada, yo no puedo estar así. Con la calma que la caracteriza. ¿Cómo haces, Dani? En 14 minutos, Australia llega una sola vez, siento que Colombia ha tenido más control del partido, entonces eso hace que me sienta más tranquila, estaría nerviosa donde Australia esté en nuestra área, si estaría, pues lo estaría viviendo con mucha más tensión. Pero pues por ahora el partido está controlado. Bueno, Dani, tengo preocupación porque nos están atacando harto. No, pero ahí vamos, ahí va sacando Luis. Sí, y en 20 minutos. No, yo siento que el partido dentro de todo está controlado, o sea, en lo que yo veo, necesitamos más movilidad en el medio, necesitamos que Colombia tenga más latinencia. Ahí, Dani, ahí la gente, les puedo asegurar que están cantándola. Vamos, Colombia, ahí están, ahí están, cantándola. Eso debe ser muy emocionante, ¿no? Uy, bueno. Ay, ¿qué pasó por acá? Golpe, bueno, la entrenadora hace gestos que... Bueno. 20 minutos, 20 minutos, ya vamos a completar. No, pero hay mal. No, pero no, o sea, necesitamos encontrar... Ay, sí, señor, esa estuvo buenísima, esa estuvo buena. Muy bien. No, pero vamos bien. Bien, bien, bien. Muy importante, bien. Eso es. Siento que se ha estado en mayor parte, pues, en el área del equipo que se ataca, entonces creo que vamos por buen camino con el ataque de la selección. Bueno. Nos falta tener un poquito más de tenencia del balón. De tenencia del balón. Siento que necesitamos tener un poco más al balón y comenzar a que Australia comience a sentir un poquito más la altura. La altura, a eso iba también, la altura de Bogotá. Eso que igual hizo un gran clima hoy y últimamente en Bogotá unos solazos espectaculares, pero siempre la altura tiene que pesar. Bueno, yo creo que esto puede ser una oportunidad, no voy a hacer nada para no salar las cosas. Tiro libre a favor de Colombia. Sí, señora. Y Rodríguez. Y Rodríguez y Carmen Carmen. Muy buena, muy buena, muy buena. Buenísima, buenísima. Bien, 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 bien. Qué bueno. ¿Vas a repetición? Un cabezón. Bien, bien, bien. Fue una buena, sí, fue una buena. Sí, señores. Bueno. Vemos a la señora Luisa Güelo, ya, hay arquera, hay arquera. Ay. Se calentó aquí, lo bueno es que si le echan a uno la madre uno no entiende nada. Eso también ha sido una duda muy de hincha. Para mí eso es una duda muy de hincha. Cuando se calienta la cosa en un partido y son selecciones como esta, Colombia, Australia, pues me imagino que obviamente con el inglés de por medio, pero ¿cómo hacen para entenderse en medio de ese furor y esa rabia que les da? No, pues uno termina hablando y al final no, se habla dentro de uno porque uno dice... ¿Por qué sí? No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo, pero uno termina discutiendo. Ahí va otra oportunidad para Colombia. Ahí va, niñas, vamos, niñas, vamos, niñas. La gente me está preguntando porque... Vamos, niñas. La gente está preguntando acá, y es que, ¿dónde está Linda? Por favor. Ahí está, figurando. Ahí, haciendo magia con esos pies. Señores, y corra, y su hua. Me parece muy buena. Bueno, ya, aquí no, bueno, bueno, sí, señor. Sí, señor. Vamos, 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 vamos. Centre, 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 ya. Vamos, vamos, hay que... En goñe. Pero mira, le llegaron todas. No, no, salió. Le llegaron todas. No, o sea, ¿eso fue mano o qué? Yo vi como una mano por ahí, ¿no, Dani? Pedimos bar de Dani. Dani es el bar. Acuérdense que Dani es el bar. La siento como más seguras que el primer tiempo. Eso es lo de mi impresión. Las redes sociales continúan. Están más decididas al ataque. Más decididas, como que no dudan tanto, así de pronto no les salga bien, pero que por lo menos ya están pegándole al arco, que creo que fue lo que nos faltó en el primer tiempo. Eso es muy importante para poder mantener el ritmo. Acá dicen, entró la que le cambia la cara a ese partido, Maite López. Amarilla, Provo, sí, señor, sí, señor. Yo se iba a decir, si no saca la marita y si estamos... Pero hace rato, porque estaban que echaban y echaban pata y no llevo tarjetas, el árbitro esta vez. Mira, mira, es que se ven así, monas, blanquitos, pero espera la oportunidad y trin. A ver, miremos eso. Ok, tú te puedes saber. Pero explique algo, yo creo que las australianas salieron este segundo tiempo a pegar. Yo digo que las australianas son más jugadoras físicas. Sí. La talla de las jugadoras australianas. Yo estaba viendo estadísticas desde Australia. Son jugadoras de uno de lenta, jugadoras de uno... Hay unas piernas y nos toman medio un ochenta. Tiro de esquina, ahí estás. Y señor, un caesazo. ¡Por ahí! ¡Sí, señor! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vamos! 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 ¡Qué ídolas, qué ídolas! ¡Qué ídolas! ¡Qué ídolas! ¡Qué ídolas! ¡Qué ídolas! ¡Qué ídolas! ¡Qué ídolas! Póngala a correr, hay ganas. Prenda la moto, prenda la moto. Pero está sola. Espera que llegue, espera que llegue. Muy arriba, muy arriba. Muy arriba. Linda es fútbol champán. ¡Vamos! Me emocionaba ver a Gaby. Gaby es como mi hermanita. Me emociona demasiado ver a Gaby. Pero igual que sea... Sí, que sea un llamado atención a esta selección y que sea un alerta para que sigan bien paradas, pero además defendiendo por ese segundo gol, para irnos más tranquilos todavía. Claro, le pegó. No le gustó para nada. Bueno, tengo que decir a Diana... Eso era roja. ¿Sí o no, Dani? Roja. ¿Cómo? Eso era roja. No, no, no. ¿No? ¿No era tanto para roja? No. Mira cómo la mira. Ella llegó tarde. Llegó tarde en la jugada, pero no es para roja. Sí lo dice nuestra DT de esta gran selección. Sí lo dice la DT de confianza. A la defensora de confianza se lo... Vea, no se le refuta nada. Absolutamente nada. No, no, no. Vamos por el segundo. Bueno. Se fue por el aire. Vamos, vamos. La rechazó. Bueno, fue ahí. Un poquito ese balón más cerrado. Al centro. Y para adentro. Bueno, pero ya, ya me recompuse. Ya que allá han anulado. Volví porque yo acá me pongo triste. Ya le estaba haciendo el vuelo. Yo ya empiezo a hacer así. Como que yo antes estoy así, eh, eh. Y ya después como que... Le estaba haciendo el dolor a la australiana, la directora no quedó. No quedó nada contenta, pero bueno. Hay que preguntarle a la capitana. Hay que ir por el segundo. Están molestas. Están molestas. Pero atacar, hay que atacar. No, pero es un partido que Colombia ya tiene controlado. Es un partido que Colombia ya tiene controlado. Ya no hay... Ya no hay de dónde... Que matarse. Sí, todo el día. Sí, Colombia, Colombia está dependiendo muy bien. Sí. Está siendo inteligente en los últimos minutos. Y esas trenzas espectaculares. Mujeres, aquí va la señora. Ya van a ver. Vaya preparando la garganta porque se vino el tercer goy. Lastimosamente se resbaló. Se resbaló. Se resbaló. Nos quedan tres minutos y yo solamente estoy esperando que se acabe este partido para celebrarlo. Yo no imagino cómo va a estar el ambiente en el camping. ¿Cómo está? ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Acábelo! ¡Eh! ¡Qué buen partido! ¡Colombia! 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 ¡Qué emoción! Terminaron molidas. ¡Me siento dichoso! ¡De ser colombiano! ¡Dani está sin hablar! ¡Tienes que cantar! ¡Muy orgulloso! Yo necesito que Dani, por favor, nos cante esta canción. ¡Yo soy colombiano! ¡What the hell! ¡Oh! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué placer haberte tenido con nosotros! ¡Qué placer! ¡Gracias por tu tiempo! ¡Por tu buena energía! ¡Por ser una hincha más y disfrutarte de esta transmisión con nosotros! ¡Y que sea la primera de muchas veces para encontrarnos acá! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Dani, un honor tenerte acá! ¡A ustedes, muchas gracias! ¡Y a dormir felices porque ganaste! ¡Eh! ¡Qué mejor regalo de cumpleaños! ¡Abrazos, abrazos y besos, Dani! ¡Dani, ya se bendiga! ¡Se fue nuestra crack! ¡Se nos fue, Dani! ¡Nuestra defensora central! ¡Dani, obviamente, tenía que descansar! Y les recordamos otra vez, la cábala, el martes, vuelvo a jugar las L, el martes volvemos a ganar. No hay excusa, ya, desde ya lo digo, el martes ganamos. El martes ganamos, el martes ganamos y el martes nos volvemos a encontrar acá. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando, que nos estuvieron ahí haciendo el aguante con los comentarios, escribiéndonos. ¡Vámonos a encontrar acá porque nos vamos líderes! ¡Empezamos líderes! ¡Empezamos líderes! ¡Empezamos líderes! ¡Somos líderes! ¡Véanme ese campín! ¡Increíble! Yo, la verdad, hoy me siento más feliz que nunca. ¡Qué mejor momento de poder ver ganar a la cele en la casa, en el campín! Bueno, ahí sí digo, mi casa, porque cada ocho días me la paso allá. Es increíble y sé que todos los próximos partidos también van a ser igual de increíbles. Así que gracias por acompañarnos a cada uno de ustedes. Esperamos les haya gustado, un espacio diferente. ¡Vamos, Colombia! ¡Nos vemos el martes! 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 ¡Vaya a celebrar, desordénese! ¡Le damos el permiso para que vaya, se enloquezca, se desordene! ¡A celebrar! ¡Celebré! ¡Vámonos a acelerar ya! ¡Hasta luego! ¡Yo me voy a... ¡Chao! 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 ¡Chao!